Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estáis llegando. Me han pedido que me demore un poquito los martes porque hay gente que termina de cenar y está llegando al trabajo. Así que estaba pensando en ver si pasamos un poquito más tarde. ¡Wow! Se hizo la luz de pasarlo por ahí un poquito más tarde a las 10. Porque hay mucha gente que me dijo, ¡ay! Justo a las 9 y media. Así que bueno, cuéntenme ustedes si les parece que lo empecemos a las 10 o seguimos 9 y media como hasta ahora. ¿Qué tal, Moira? Voy a empezar a saludar. Buenas noches. Hola, Dolo. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, escucharte, mirarte. Hola, Luz. ¿Qué tal? Desde México. Hola, saludos. ¿Qué tal? Qué lindos los diseños. Muchas gracias por compartirnos el placer. Un placer, Luz. Sandra, Colombia. ¿Cómo te vas, Sandra? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bueno, me alegro que estés muy bien. Sandra me dice, no, no, ¿qué? ¿No adelanto o sí adelanto? A veces por eso, un poco me demoro a veces por todo el material que tengo para traerles y contarles. Y a veces es un poquito internet y a veces ahora que me están diciendo, Moni, empecé un poquito más tarde porque estamos corriendo, no llegamos. Bueno, a ver. A ver si hoy nos ponemos de acuerdo. Y mejor 9 y media, dice. Para mí más tarde, no. Por lo menos ya están votando. Qué bueno. A ver, Sandra, hola, Ángeles. ¿Qué tal? Desde México. Bueno, bienvenido. Qué lindo México. Que siempre me acompaña, siempre están. Así que, bueno, genial. Bueno, a medida que van llegando los demás, que se suma Henry, que siempre está Guatemala, México, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile. Y mucho más, que ahora no los recuerdo a todos, pero bueno, vamos a comenzar. Espero que se encuentren en principio muy bien, de salud, bueno, que haya trabajo, todo lo mejor. Siempre les deseamos desde acá y desde el corazón. Así que hoy tengo un tema que a mí me gusta mucho. Bueno, todos los temas me encantan. Ustedes saben que soy enamorada y apasionada de todo lo que hago. Pero hoy les traje un tema que es, miren, tocados con piedras. Pero antes les voy a mostrar la pulsera divina que hicimos en el taller de este fin de semana. Era un reto de mostrar la pulsera que hicimos de tocados, perdón, de flores preservadas. Y bueno, acá era una idea de poder mostrarles cómo quedó ahí, cómo quedó y bueno, lucirla en el día de hoy. Así que era el reto cumplido, que hoy martes iba a lucir la pulsera de flores preservadas. Así que bárbaro, cumplido mi misión, vamos para adelante. Dice, Irenita, ¿qué tal? Sí, mejor nueve y media. Bueno, entonces voy a estar más temprano por las dudas. Moira dice, estaba esperando la pulsera. Sabía, porque Moira hizo una pulsera divina también. Bueno, así que yo me he vestido al tono para lucir mi pulsera. Ok, bárbaro. Bueno, miren, hoy les tengo preparado no solamente fotos de tocados con piedra, sino que además les he traído para compartir las piezas en vivo. Les he traído las piezas en vivo para poder compartirlas y que las puedan ver. No solamente las imágenes, sino poder contarles y demostrarles cómo están compuestas cada una. Hoy les traje una cantidad de trabajos míos, de coronas y diseños, cantidad de diseños. Ahí está, ups, acá, aguardenme, que se me cayó, me cayeron los lentes, se me cayó todo. Digamos que los tocados van sin anteojos, sépanlo. Así que esto va así. Bien. Ahí estamos, hoy estamos a full con todo. Las coronas, las pulseras, pero yo se las voy a mostrar más en detalle y en imágenes. Así que voy a seguir saludando. Hola, Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Claudia de México, qué linda. Hola, Claudia, qué lindo verte. Un hermosa Claudia. Hola, Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy linda la pulsera. A ver, me encanta que les guste. Hicimos un taller divino y la pasamos bárbaro. Bomba, le decimos acá. La pasamos bomba. A ver, vamos por temas. Así que vamos a trabajar hoy y conversar todo lo que tiene que ver con tocados con piedras. Es una temática que yo la hago hace muchos años, me encanta. Es más, yo empecé mi mundo floral a través de los tocados con piedras. Ahí empezó mi conexión con las novias, con las bodas y mi enamoramiento con todo ese universo que amo día a día y que evoluciona día a día. Así que, bueno, aquí les muestro la primera placa con esta novia que no es mía. O sea, yo les voy a mostrar los de mi autoría y de lo que no. Esto no es de mi autoría, pero me encantó porque tiene el formato de casquete. Este, nosotros le decimos así, tiene un formato de casquete y me pareció muy lindo. Vamos a verlo en primera plana para que también puedan elegir. Nosotros siempre al final votamos cuál es el que más nos gusta, cuál es el más elegido, ¿no es cierto?, de la noche. Así que, este diseño que tiene formato de casquete me pareció muy interesante. Interesante porque ocupa justamente parte, ¿no es cierto?, del casco de la cabeza que me remite a un tocado como muy antiguo, ¿no?, que tiene todo un toque vintage. Hola Paco, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? ¿Te gusta la temática? Bueno, me alegro que te guste. Estamos esperando a Henry a ver si se suma, si puede venir también. Bueno, en este caso del casquete lo que tiene, además de todo un entrelazado y tejido de piedras de distintos cristales, tiene en el centro como una especie de broche, digamos, hacia un lateral y que le da un touch muy atractivo. Y, por supuesto, es un tocado para lucirlo muy, muy exclusivamente con un peinado recogido. El peinado es óptimo para lo que está luciendo esta novia, un sencillo collar de perlas y una estola de piel que me pareció una, con un maquillaje muy sobrio, muy interesante toda la composición. Siempre hablamos que una pieza o un accesorio no está desconectado del resto, sino que todo tiene que tener una armonía, un equilibrio, ¿no es cierto?, para que la novia esté bonita y feliz. Sandra me dice, se cortó, ah, bueno, acá estoy, acá estamos de nuevo. Hola, bueno, ¿qué tal Cecilia de México, de Yucatán? Bueno, un placer, un placer Cecilia. Bueno, vieron qué belleza, ¿no? Hoy tenemos tocados con piedra. Bueno, el otro diseño de la chica de la derecha, sí es un diseño mío, de mi autoría, que está todo íntegramente labrado con piedras facetadas, muy lindos, facetados en tonos blancos y cristal. Y, bueno, tiene toda una cantidad de mostras de strass ubicado y queda como una vincha muy importante para estar ubicado como una faja bien sobre el frente de la cabeza y sobre el frente y en la frente. Prácticamente donde termina la frente y nace esta parte de la cabeza. Así que es un diseño que me gustó mucho diseñarlo, yo apasionada. Así que este es uno de los diseños. Tengo mucho para mostrarles en vivo. Hoy les voy a mostrar diseños y las piezas en vivo. Bueno, en este caso es el mismo tocado que vimos recién, pero en una modelo más rubia. ¿Sí? Como también con otro peinado descontracturado y en una modelo rubia, cómo podía lucir, ¿no es cierto?, el mismo tocado. Bien. Después acá tenemos otra persona que tiene otra chica. Hola Marlén, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde Perú? Perú, qué lindo, Perú. Acá está. Ay, a Sandra se le corta la señal. Ay, Sandra, ahí está. ¿Qué tal Marlén? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, dice Paco, pronto el curso de tocados. ¿Qué vas a hacer el curso? Te esperamos Paco, te va a encantar el curso de tocados con piedras. Empezamos de a poco, pero con técnicas muy precisas, muy específicas y no saben lo que están aprendiendo las chicas. Me mandaron fotos, tengo que subir o hacer algún video o algo y mostrar todo lo que están haciendo porque están divinas. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, bueno, me alegro que te gusten los tocados de San Rafael Castillo de La Matanza. ¿Qué tal Marta? Bienvenida. Moira me dice, genial, que le encantan. Y bueno, sí, hay que hacer el curso de tocados, chicas. No se lo pierdan. Bueno, acá tenemos también otra modelo que tiene cabello negro y acá en este caso está luciendo. Bueno, ella no es una modelo, ha sido una novia y tiene el tocado con un ramo de flores. Y ahora yo les voy a mostrar este mismo tocado. Se los voy a mostrar en primer plano para que lo vean. Es un tocado que a mí me gustó mucho realizarlo porque es un tocado que es irregular. Es una especie de tiara que viene de menor a mayor en toda su composición. Ven que viene de a pequeño y va aumentando hasta lograr colocarse más alto. Es una tierra tipo vintage. La idea era hacer un contexto bastante antiguo, como vintage. Y todas las perlas y piedras, más que nada, las perlas son en tono nude. Entonces, lo que brilla aquí son los cristales facetados, que en este caso son estos cuadrados que están aquí, o los redondeados. Y después tiene algunas piedras facetadas también en color nude, como estas. Entonces, realmente es muy lindo. La composición tiene strass, mostacillas, canutillos. Tiene perlas en forma de gota. Tiene perlas en forma de granito de arroz. Tiene una cantidad de composición, el diseño, que es muy interesante. Y bueno, ahí tienen la corona en vivo, en vivo la tiara esta, vivo y en directo. Así que bueno, vamos a volver a las imágenes, que es aquí donde se está luciendo. Bien. Hoy cambiamos. Hoy traje las piezas más en vivo para que las puedan apreciar de cerca. Y bueno, esas cosas. Acá la tienen en otra foto, la misma tiara, sí, en foto. Bárbaro. Bueno, ahora tenemos, por ejemplo, otro diseño. Este no lo tengo acá porque justo se los di para hacer una producción de fotos a una modelo con otra diseñadora de modas. Y resulta que nos agarró la pandemia. Así que cuando todo esto pase, ya lo recuperaré. Pero este es un diseño que me encantó hacerlo porque empecé de nada, con el cero mismo. Y yo quería hacer como un gran broche, un gran broche, ¿no es cierto?, que me diera también un efecto muy vintage. Entonces, utilicé todo una guarda, una guía en realidad, de strass. Y sobre eso empecé a labrar todo un diseño, por eso les puse el primer plano, para que vean. Trabajo mucho, yo prácticamente trabajo todo con el alambre de oasis, el alambre rizado y el alambre, ¿cómo es que se llama? El alambre metálico, todo lo trabajo con eso porque me gustan. En algunas ocasiones uso algún estañado, pero en realidad la mayoría de mis diseños están realizados íntegramente con los materiales de esos alambres porque tienen realmente un color, una ductilidad para poder trabajarlos y una resistencia muy buena. Y con el tiempo prácticamente no pierden el color. Entonces, eso me pareció muy lindo, muy bueno y le da todo un color oro muy interesante. Y por el contrario, si es color plata, también mantiene bastante su color plata. A ver qué me están hablando, les voy a ir contando. Dice, ¿dónde se compran las piedras? Bueno, acá en Buenos Aires o en Argentina hay un lugar que se llama un barrio. Les voy a contar a la gente del exterior, a las chicas y a los chicos que están escuchándome de otros países. Hay un barrio, una zona en Buenos Aires, que es nuestra capital, tenemos un barrio que se llama Once. Así como suena, como el número Once. Entonces, en ese barrio la gente va y hay una zona específicamente de ese barrio que vende todos los artículos de mercería que a uno se le puedan ocurrir. Piedrería, cristales, cintas o listones, guardas, galones, todo lo que uno, perlas nacionales importadas, perlas checoslovacas o austríacas, Swarovski, todo lo mejor lo podemos encontrar ahí, en Once. Entonces, todo el mundo va a Once. Y tenés una casa, un local al lado del otro que venden todo lo mismo. Muchos son artículos chinos, eso ya lo sabemos, pero hay chino muy bueno y chino más o menos. Entonces, hay que elegir los mejores artículos, los mejores cristales. Entonces, esa es un poco la idea, el desafío. Vayan a Once y tienen una casa al lado de la otra, al lado de la otra, un local así pegadito, pero pegadito, uno al lado del otro. Así que tienen para elegir lo que quieran. Sandra me dice, qué lindo. Sí, Irenita, qué hermosas joyas. Sí, son como joyas, verdaderamente son joyas. Y Henry me dice, hola Henry, cómo estás, buenas noches, no hay problema, siempre te esperamos. Henry, hoy estamos viendo tocados con piedras y estoy mostrando diseños de mi autoría y además diseños en vivo, en vivo. Así que vamos un poco con esto. Bueno, después aquí tengo otro diseño que es un diseño que está íntegramente labrado con, es mi autoría también el de la derecha, con perlas en tonos nude, marfil y tiene cristales color humo. Ese no lo tengo acá, no tengo otros cristales color humo. Y me encantó porque la novia quería, una novia que era una chica grande, ya digamos 38 años, que se iba a casar y por primera vez, y entonces quería algo que ella lo pudiera lucir y usar tranquila. Fue una boda al atardecer, así que eso también estuvo bueno porque la verdad que le quedó divino, le quedó divino, divino. Después Elizabeth me dice, muy delicado, sí, quedan muy bonitos. Y cuando uno empieza a aprender las técnicas, ya después, con cuatro o cinco técnicas, ya podés empezar a crear y empezás a conocer más materiales, qué tipo de cristales hay. Ese está hecho con cristales en forma de gota, eso sí, son cristales checoslovacos, o checos, como le decimos, totalmente en color humo, había cristales en forma de gota y cristales redondos en color humo. Y después teníamos unos que eran tipo, casi como botones, y bueno, canutillos y mostacillas para cubrir pequeños espacios, quedaba divino. Hola, ¿qué tal Adriana? ¿Cómo se llama el alambre? Es alambre estañado, que es uno, que se vende que es bárbaro, es color estaño, pero en realidad es un cobre bañado en estaño, pero se lo conoce como alambre estañado. Y después los alambres de oasis, que son el alambre rizado y el alambre metálico, divinos, divinos, divinos todos. Y la peineta, esa no es de mi autoría, lo vi en la red, me gustó y me pareció sumarlo. Vieron, ese también tiene color humo, pero no es transparente. Los cristales son color humo o gris, pero no son transparentes, son completos, son de colores plenos. Y después ese tiene, perlas tiene como unas hojitas doradas. Me gustó la combinación rosa, rosa gris, que me encantó, me pareció muy lindo, y con perlas rosadas y color nude. Es una combinación muy armoniosa, muy bonita y muy delicada. Yo ahora les voy a mostrar, para ir intercalando, otros diseños, por ejemplo, de mi autoría. Acá tenemos esta corona, que es una corona bien bonita, muy sencilla, que con técnicas sencillas podemos hacer diferentes tipos de diseños. Acá es una corona que tiene, o tiadita, que tiene como unas hebillas cada tanto, y está compuesta de perlas, también tipo nude, no es la perla super blanca, sino que, y acá tiene unos cristales facetados, es una pieza muy linda, es una pieza para lucirla, se pone bien acá, así, de este modo, y la verdad que quedan bien bonitas. Se pueden lucir muy bien, para cualquier tipo de chica, o se puede lucir en el frente, y bueno, son diseños muy bonitos, también se puede lucir con tul, para las que las novias o las chicas que les guste el tul, quedan lindas. Estas son técnicas sencillas, básicas, y que después, en función de esto, se puede ir creando N cantidad de diseños, unos más bonitos que otros. Por eso, siempre digo, a veces empezar por lo sencillo, es muy positivo, para poder ir avanzando. Después, acá hay otro, con una, a ver, creo que este está en el, en las que estamos, las que les voy a mostrar. Acá, hablando de hojitas, por ejemplo, acá hay otra, Tiara, que está hecho con dorado, con hojitas doradas, y todo un tipo, parece una corona tipo Nerón, con técnicas muy, muy sencillas, también quedan, y pequeños racimos, fíjense que parecen como racimitos de uva, y quedan muy lindos. Son diseños que se pueden lucir, bueno, acá, por ejemplo, esto lo puede lucir acá, o se puede lucir así, que también quedan muy vistosos, y estos son también algunos de los diseños que enseñamos en los cursos, y que quedan muy bonitos, muy, pero muy, muy lindos. A mí me encanta trabajar esta línea, porque para las chicas súper modernas hay que estar con la tendencia. Entonces, esto, es que me voy a peinar un poco, porque la verdad que a mí me encanta probarme todo. A ver qué me dice Henry, mientras seguimos avanzando con los modelos. Elizabeth dice, sí, el rosa está bueno, ¿verdad? Sí, apasionante combinar los colores. ¿Qué me decía Elizabeth? Dice, ese rosa es hermoso. Sí, que el tocado rosa, ¿verdad? Es muy bonito. Sí. Después, Sandra me dice, bello, bellísimo, divina. Bueno, acá tenemos otro diseño, que por ejemplo, está compuesto de guías, el que tiene la modelo está compuesto íntegramente de guías, con, en este caso, tiene cristales que le dicen también ojito de tigre, o que son como alargados, a ver si lo tengo a mano, no, no lo tengo acá, tengo otros para mostrarles, y queda muy lindo, porque tiene hojitas esmaltadas. Las hojitas, tocados con hojitas esmaltadas, son, por ejemplo, ahora les voy a mostrar qué tipo de tocados, los tengo preparados aquí junto con otros, y son guías que se pueden ir entrelazando en el cabello, según el modelo, eso queda muy bueno. Y después, por otro lado, tenemos el otro tocado, que es un tocado bien grande, tengo otro en otro tono acá, bien importante, muy pesado, era un tocado que medía casi 20 centímetros, íntegramente de piedras en tonos color ámbar, y tonos color ámbar, y cristales color ámbar, transparentes, junto con perlas en blanco y nude, bueno, era una pieza importantísima como para lucirlo aquí atrás, con un lindo recogido, o podía haber bienvenido acá sobre el frente, bueno, en fin, según el peinado se podría adaptar perfectamente a diseños súper, súper lindos, a mí, desde lo personal, me encanta, y bueno, y quedan maravillosos, divina la dorada, sí, gracias, acá, fíjense que está muy lindo, muchos diseños, yo les voy a mostrar ahora, para ir intercalando, fíjense, por ejemplo, un tocado similar al que vieron, es este, que, similar al que estaba recién, en tonos color nude o ámbar, es un tocado muy, a ver, esperen que así enfoca bien la cámara, es un tocado, en este caso es todo blanco, una versión similar, pero blanca, se ve muy bien cuando se luce en el cabello, por ejemplo, así, para que lo vean, queda muy bonito, y es íntegramente blanco, y como queda en el cabello, como el otro que les mostré recién, era color nude y color ámbar, bueno, y después, en lo que hace, a tocados esmaltados, fíjense que bonitos, este también lo hicimos en uno de los cursos, que lo llamé tocados nácar, porque tiene ese tono nácar, tan lindo, y también miren que bonito queda, en el cabello, es dentro de la técnica, que tenía la chica de portada, o sea, lo que llevaba en la portada, acá, así, el que llevaba en la portada, con el casquete, tenía esta técnica, y realmente, queda muy bonito, miren que hermoso que es, el tipo nácar, y como queda, desde lo sencillo, verdad, acá hay otro, en tono rosado, que es un rosa beige, este, no sé si se alcanza a ver el color, es un rosa beige, este es blanco, y el otro es rosa beige, fíjense que lindos quedan, estos tocados, acá hay otro, este tiene cristales, y son tan bonitos de diseñar, pero tan bonitos, y lo lindo que quedan puestos, así que, bueno, les sigo mostrando en vivo, y en imágenes, vamos nuevamente, a las imágenes, ok, mientras vemos, me dicen, el de la chica está muy bello, sí, está muy bonito, y Moira divino, bueno, Beatriz, me alegro que te guste, acá tenemos, por ejemplo, uno, es, también, qué pasa con las novias que aman el azul, que el azul es un color, que es muy difícil a veces de incorporar, nosotros ya hemos visto tocados con piedras, en abril lo vimos, a mí me parecía que lo vimos ayer, o hace 15 días, en abril vimos, hicimos una reunión de imagen de tocados con piedra, fue en abril, pasó volando, bueno, y hablábamos de los colores, y cómo poder incorporar color y el tema del color, y hay novias que les encanta el azul, en este caso es todo una guarda en perlas de distintos tamaños y cristales de roca íntegramente azules, lo tengo acá para mostrárselos porque tengo los cristales de engota y los cristales tipo diamante o facetados tipo rombo, y la verdad que quedan muy muy lindos, y después el tocado de la derecha, también lo tengo acá en vivo para mostrárselos, cómo es todo con guías ramificado y un broche central como centro del tocado, una cosa es mostrar el tocado en la mano y otra cosa es colocado, porque tiene como otra visión, así que Sandra me dice, las novias deben llevar algo azul, sí o sí, está bien, si lo dice la wedding y la diseñadora floral, vamos Sandra, yo te apoyo, estoy de acuerdo, yo también soy wedding, así que, bueno, ahí vamos, ok, entonces, ahora les voy a mostrar esto mismo, mírenlo bien, porque ahora se los muestro, les voy a mostrar el azul y el otro, los tengo acá a mano, miren el tocado azul, este es el tocado azul en vivo, cómo se puede lucir, lucir y ver los cristales, miren los cristales, qué bonitos, es un lindo tocado, realmente, es una pieza, es un broche muy, muy interesante, para que la puedan lucir, y queda bellísimo, y después, por otro lado, tenemos el que tenía la otra chica de al lado, este es el tocado, como según el peinado, se puede colocar, de diferentes formas, lo interesante, es cómo queda, fíjense, cómo queda, en el cabello, ¿no? que esto es una de las cosas, que más me interesa, miren qué bonito, puede quedar en el pelo, un tocado, así, con estas ramificaciones, así que, hay, son dos diseños, totalmente diferentes, para diferentes estilos de mujer, pero, uno, uno más lindo que otro, según, el peinado, insisto, el peinado, tiene que ver, y el peinado, por lo general, viene de la mano del, del vestido, si tiene escote, no tiene escote, si tiene bretel, si tiene espalda al descubierto, o no, si va a tener trenzado, si va a llevar bucles, bueno, recogido, semi recogido, el recogido despeinado, o sea, todo tiene que ver con todo, en este, en este tema de los tocados, así que bueno, volvemos a las imágenes, entonces, ahora, tenemos, acá, que dice Henry, todo bello, que paciencia, sí, mucha paciencia, dice, y qué arte, insisto, eres verdaderamente, polifacética, sí, soy polifacética, realmente, felicitaciones Mónica, qué lujo, qué elegancia, bueno, me encanta, es que amo esto, amo esto, bueno, acá tenemos también, otro diseño, que el de la derecha, el diseño está, esmaltado, como ese que les mostré, de flores, está esmaltado, y ese queda, verdaderamente, muy bien puesto, todo a lo largo del cabello, según el peinado, y todo eso queda divino, y la novia, o la modelo de la derecha, este tocado, lo había presentado, en la entrada, me olvidé, está repetido, ese está repetido, bueno, y acá, tenemos otro tocado, que también está esmaltado, también está esmaltado, y tiene, en este caso, tiene todos colores tornasol, el tornasol, el tornasol, es un tono muy lindo, porque da, verdoso, violeta, los tornasol, es como, es la luz a través de un cristal, tiene rojo, rosa, violeta, verde, me gusta mucho el tornasol, me parece muy bonito, hay que saberlo, combinar, pero, la verdad que me parece genial, así que, dice Sandra, la de la modelo, es encantador, y después tenés, el de la modelo, tiene, también un diseño, todo en guías, y una flor de tela, una flor de tela, Sandra, vos estuviste conmigo, en esta producción, si yo no mal recuerdo, en esta producción de fotos, en la agencia de modelos, así que, yo creo que vos estuviste, en la producción conmigo, así que Sandra de Colombia, cuando estuvo en Argentina, hizo de todo conmigo, y ya están votando el número, me parece bárbaro, bueno, les voy a mostrar, un par de diseños más, para que vean, en vivo, miren lo que es, esta corona, esto es, bello, 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 a ver si logro, al armarlo, ahí, miren, que belleza, esta, esta tiara, es una tiara, muy, muy linda, tiene, vos que me hablaba, Henry, de paciencia, no sabés, el tiempo, que lleva esto, armar las hojitas, hemos hecho un diseño, con esto, en un curso, de diseño, de tocados con piedra, y yo, lo terminé, miren, esto, esto queda así, divino, el tiempo, que lleva, no se imaginan, el tiempo, tiempazo, que lleva esto, pero se los quería mostrar, porque tiene, todo tipo, yo soy muy del detalle, quiero que quede, impecable, todo lo que es, los detalles, la puesta, entre las hojas, bueno, la combinación, de luces, de transparencias, y no transparencias, bueno, un trabajo, les puedo garantizar, que, más que interesante, por eso, este, no quería dejar, de mostrárselo, porque es un tocado, espectacular, así que bueno, vamos ahora a lo último, espero que les haya gustado, y quiero compartir con ustedes un tema, el tema es el siguiente, va a haber un encuentro, sí, un evento muy importante, que es el quinto seminario internacional, de protocolo, y ceremonial, entonces, en este encuentro, voy a estar, además de estar, como patrocinadora, voy a estar con, junto con grandes profesionales, de Iberoamérica, exponiendo, y dando unas conferencias, y unos talleres, este es el evento, es el quinto seminario internacional, de relaciones públicas, y protocolo, son eventos virtuales, sobre estrategia digital, de los nuevos tiempos, hay grandes organizaciones, respaldando, esta organización, y va a haber, grandes disertantes, dentro de los disertantes, que van a exponer, bueno, acá justo, no puedo correr esto, acá va a haber paneles, va a haber panelistas, importantes de España, de Perú, de Argentina, de Paraguay, con la moderadora, la señora, María Luisa, Mercado Ponce, que es la organizadora general, de este evento, y, en mi caso, yo voy a estar, dictando talleres, ¿no es cierto?, donde dice, piérdele el miedo, a emprender online, y también, unas conferencias, que, en un ciclo de conferencias, que, bueno, que voy a estar junto, con todos estos conferencistas, y acá, bueno, están los valores, y todo lo demás, yo, lo voy a publicar, en mis redes, me encantaría, que me acompañen, en, en esta, en estas, conferencias, tienen, más allá de que me acompañen, que puedan aprender, de tantos profesionales, valiosos, del mundo, del protocolo, y los eventos, que es un mundo, en el cual, también tenemos que prepararnos, si vamos a estar alineados, al evento, a la decoración, siempre sumar conocimientos, nos hace crecer, y nos abre puertas, nos abre puertas, en cualquier lado del mundo, hoy está, la virtualidad, al alcance de la mano, así que, no dejen, nunca de capacitarse, nunca de aprender, un poco más, de todo lo que nos rodea, en la industria, de los eventos, la decoración, y no estamos aislados, solo con las flores, sino que hay, todo un entorno, maravilloso, para poder aprender más, y estar mejor preparados, bueno, vamos a votar, que les parece, vamos, de nuevo, a, a las, a nuestro, nuestra pasión, que es el diseño, eh, me dicen acá, a ver, que no me quiero perder nada, eh, qué elaboración, impresionante, los tocados, Elizabeth dice, ay, qué trabajo, sí, mucho trabajo, hermoso, Claudia, Robert, guau, que está hermoso, Jerry dice, perla por perla, en cada pétalo, y hoja, sí, un trabajo minucioso, es, es para canalizar, y hacer, eh, relax, 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 en hebras, perlita, por perlita, siento, no saben lo que pesa, este tocado, lo que pesa, así que bueno, luz dice, qué lindo están, cada uno tiene un toque elegante, Irenita, hoy llegó, hoy llegó, hoy llegó el mail, ah, bueno, ah, bueno, bueno, bárbaro, Sandra dice, yo voto por el de la chica, de cabello negro, el que tiene los cristales, a ver, vamos, vamos por los números, a ver, vamos, acá está el nueve, acá tenemos todos los números, a ver, cuál les gustó más, cuál les pareció el más impactante, el más bonito, el que a ustedes les llegó más, no es cierto, o lo consideran el tocado más top, ahí estamos, ya hice todo el repaso, Irenita dice, el tres, el cinco, el seis y el diez, ah, casi todos, qué divina, espera, el cinco, el tres, Sandra dice, Irenita, el tres, vamos por el tres, uno, dos, tres, el tres, ah, ese es muy bonito, es muy lindo ese, el tres, el cinco, este también, un trabajo, un trabajo, el cinco, este es muy lindo, y el seis, puede ser la peineta, la peineta es muy linda también, y el diez, el último, Moira dice, mucho trabajo, pero con, sí, pero no es efímero, claro, no es un trabajo efímero, exactamente, o sea, que lo podés hacer de a poco, vas diseñando, nunca se pierde, esto, todo trabajo que haces, todo trabajo que queda guardado en una caja, yo por ejemplo, los tengo guardados así, miren, en una caja, me los voy guardando en una de estas cajas, así tipo corazón, tengo esta caja corazón, y me voy guardando los tocados, tengo miedo que se me caiga todo, así, en esta caja corazón, me voy guardando todos los tocados, que son bien bonitos, con las cajas de MJ artesanos, que hacen las cajas divinas, divinas, después Moira, Cecilia dice que le gustó el siete, a ver, el siete, ah, sí, el tipo ámbar por ahí, ese es muy lindo, Moira dice, el de hojas de perla, a este, el de hojitas de perla, este, sí, este, y el tres y el seis, ajá, el tres, el seis es este, bueno, el de las peinetitas precioso, o el otro también, y el tres, este es muy lindo, sí, hay diseños tan bonitos, que, y cuando uno empieza no para más, porque es un camino de ida, porque te va gustando todo, a ver, Elizabeth dice, todos hermosos, me encantó, uno con hojas, nacaradas y perlas, sí, hay uno, a ver, el de hojitas nacaradas, y perlas, creo que está por acá, este, este es bellísimo, bellísimo, porque es nácar, 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 tiene la, la, el tono de la hojita, es tipo nácar, no es un nácar, de verdad, sino que es un esmaltado de nácar, que hay que saberlo armar, procesar, este, Lupita, dice que le gustó el seis, el seis, el seis, el seis, acá el seis hay dos, uno que es todo en color ámbar, y otro, la peineta rosada, los dos están divinos, la verdad, y a Paco, a Henry dice, a mí me fascinan todos los de autautoridad, muchas gracias, es mi votación, y tu esposa no vota hoy Henry, vamos, que así, Claudia, que me des tu, su opinión, Marlén dice hermosa y paciencia pura, felicitaciones por los trabajos, me gustan todos, muchas gracias Marlén, y Claudia, a ver Claudia, que te gusta, Claudia Romero, espera, a Claudia le gusta el seis, estos que están divinos, el tres, vamos a ver Claudia, espérate que, a ver, el tres, este es muy lindo, de verdad, es lindo, este es, y el dos, a este, este también, este es una, no sé lo que es esa tiara, así gorda, ancha, toda, toda recamada de piedras, de pedrería pura, es, es muy linda, y Elizabeth le gusta el nueve, eh, el dedo de la izquierda, eh, y la peineta rosa está súper, sí, lo sé, a ver, vamos a ver el nueve, que yo ni me acuerdo, o sea, que estuvo bastante repartido hoy, ¿no? Pero creo que el seis, fue el número que más sonó, eh, a ver el nueve, ah, este, bueno, hay dos, los dos son muy lindos, los dos son muy lindos, la verdad, y Lupita, la peineta rosa, sí, está delicadísima esa peineta, sutil, sutil, bella, elegante, me encantó, porque es súper, súper sutil, bueno, bueno, amigas y amigos, eh, un placer más nuevamente estar con ustedes, eh, para mí, cada martes es un, una alegría encontrarme, y buscarles material, y compartir, y, y ver, este, que podemos disfrutar de todo lo que tenemos al alcance, y, 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 bueno, y ver otras, otras cosas que podemos hacer, crecer, aprender, ¿por qué no? Ya aprendemos mirando, ahora, el que tenga ganas, aprenda haciendo, no importa dónde, no importa con quién, el tema es estar activo mentalmente y creativo siempre, que eso también nos hace pasar los tiempos difíciles de otra manera, y conectados con la belleza que es lo que nutre el alma, ¿mm? Así que, bueno, eh, Paco, dice el uno de tu autoría, muchas gracias, Henry, a mí me fascinan todos de tu autoría, y es mi votación, te felicito, bueno, muchas gracias a todos, les mando un beso grande, que tengan una hermosa y excelente semana, y una muy feliz noche, amigos, me despido, y nos vemos el próximo martes, bye, gracias infinitas, me dice Elizabeth, muchas gracias a ustedes por estar, que siempre, siempre los espero, nos vemos, chao. ¿Qué pongo? Sí, vení, y apague el micrófono, salida, 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 no sale, y apague el micrófono, y apague el micrófono,